¡Suscríbete al canal! Por lo que parece ser, en la línea o tenemos un Dying Anti-Mage o tenemos Sven Crystal, uno de los dos Yo creo que sería mejor luchar contra Anti-Mage, pero por la simple razón de que es una línea más fácil para Legion Y de primer spell me podría subir esto, pero es que en verdad esto no me da regeneración de vida Y si es una línea que me jarrasea mucho, porque como normalmente suele ocurrir Lo que suele ocurrir es que arriba esté un support que jarrasea de lejos Por lo tanto, vamos a ver, no, está un Dying Bueno, pues igualmente un Dying pega Eso es, dale fuerte Sube la Q de primero, está bien ¿Qué llevas también? Venga, Orpog Venom Venga, te vas contentito a casa Vale, nada Dying lo bueno que tiene es que a nivel bajo Es un personaje que pega muchísimo Y es un personaje que hace mucho daño a los enemigos Y eso, quieras o no, da muchísima ventaja en líneas Sobre todo, por ejemplo, contra Anti-Mage Que Anti-Mage al principio no pega, pero absolutamente nada Sí que es verdad que te va quitando el mana Un poquito de agrocontrol, para acá Bueno, pues algunos de vosotros me habéis preguntado por el Twitch Los que habéis pasado Que si el canal está muerto No, no, el canal no está muerto El canal estaba en stand-by Pero por el simple hecho Nos hemos llevado 125 de oro así Fresquísimos Lo que pasa es que, bueno He tenido una mudanza y tal Y entre los estudios y demás Pues no he podido dedicarle tiempo a lo que viene siendo Dota Entonces, pues, bueno Básicamente eso No es que esté muerto Sino que, bueno Que estaba de parranda Como se solía decir aquí en España Vamos a empezar a denegarle aquí todo lo que podamos Anti-Mage este al final de la partida No va a tener absolutamente nada No, lo pierdo Uy Vamos a coger las botillas Podríamos, tenemos una línea muy tranquila Podríamos intentar coger Una 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 Hay una mano de vida Es que no me ha salido el nombre ¿Qué haces? Que te reviento Vale Plantamos un arbolito Y nos lo comemos Estamos ofreciendo mucha fuerza Así que vamos a ir con calma Tengo una botilla ya Yo estoy haciendo bien porque estoy manteniendo la línea Que es lo que Que es lo que debo hacer ahora mismo Vale, con cuidado Que me he quitado un poquito de fuerza Me voy, me voy Se muere LOL Este Antimax loco Madre mía, tío Es un arranquete, por cierto Vamos a empezar a formar la jungla Vamos a dejar un poquito más a este necrofoss solo Legion Commander es un héroe Que va muy bien para subir de elo Yo lo estoy usando mucho para intentar Subir mis rankets, pero bueno Es un héroe que también me está dando Muchas alegrías y muchas decepciones En el sentido que Es un héroe que Que pega muchísimo, que tiene un late muy Muy bueno Pero claro, es un héroe solo ¿Puedes hacer carry al equipo? En este caso, sí que podría hacer carry al equipo Lo único que necesito aquí para hacer carry al equipo Es que necrofoss no cd Básicamente Venga, vamos farmeando un poquito más Venga, te vas calentito a casa Vale, veamos aquí Farmeamos este Fantástico, que tenemos botas Me voy para atrás Farmeamos este Easy, plat Oh, fallé ese Maldita sea Vale, este anti-mail Si no tiene Una De farm Así que eso Eso nos Nos beneficia Vale, tengo botas Yo creo que voy a ir directamente por la Por la vaga Venga Venga Esto me tiene una botella sencilla Bueno, estoy perdiendo el código de fuerza Me voy para atrás Esperamos a que se nos vaya Y cuando se nos vaya Le damos fuerte Vaya ese creep Le damos aquí Le damos allí Farmeamos aquí Esto me lo denegamos Bien Pues una línea tranquila, la verdad Este necrofoss está Lo estoy haciendo muy bien No, no, no puxes No puxes No puxes Estoy denegando yo aquí Todo lo posible Para no puxar la línea Y me están puxando el pavo No así Oh, lo perdí F F en el chat Bueno, venga Sigamos Bueno pues Línea totalmente tranquila Vale Lo bueno es que Nuestro héroe Si no me equivoco Es de Es de fuerza Entonces eso no nos viene muy bien Pero bueno Bueno, bueno Buen trabajo Venga Me queda poquito Para llegar al level 6 Qué pesado Con esa mierdecilla Tío Ahora se taca el mana Y no puedo hacerlo más Tío Pesado eres Vale Yo voy a Empezar a puxar la línea Pero más que nada Porque Porque requiero de curaciones No por otra cosa Esto no lo puedo quitar Con el No Yo decía yo Yo creía que sí Que me lo podía quitar Porque normalmente Esto dispelea Dispelea Algunos ataques Disipación fuerte Pero bueno Ese no es uno de ellos Estaría guay Que hicieras un pulo O algo Vale Voy a frenar La creep wave A ver si Necesitamos que se pusiera Un poquito más Para nosotros Y podamos frenar Más tranquilote Sin que el undine Nos toque Las pepas Estamos haciendo bien Me da nada Estoy perdiendo mucha fuerza Aquí Cuidadito Tengo ultimate Y él es level 4 LOL Me daerte De mi Justo Y él Estour Ooj Estour Yo Beristar 밖 Este Pin Lobo Espあれ fresquísimos esos 150 de oro pero súper frescos pues ya tenemos nada pues nada, seguimos formando ¿te mueres? necesito más nada, tío casi casi si lo llevamos a coger, lo matábamos ¿y ahí? ¿y ahí? ¿verdad? no, es que son 3 la putada es que son 3 si no fueran 3, sí que los matábamos ahí porque yo soy un nivel muy alto no tengo muchos ítems de stats pero sí que tengo mucho daño base mira que bien eso me da agilidad y me da me da un poquito de agilidad me interesa más el farm que pegarle lo que le tenga que pegar a ese anti-mage me interesa simplemente esto ala a la casa de anti-mage bueno yo me iba a un 150 de de maná hay de maná de oro lo bueno que tiene un dying es que se cura una barbaridad no, déjame llegar déjame llegar déjame llegar déjame llegar DP más largo de la historia no lo vaya pues nada seguimos nuestra carrera nuestra carrerita del farm 3, 2, 1 venga esperamos a que se nos quiten las carritas estas un puntito en la E así tengo un poquito más de regeneración de vida cuando pego que más probabilidades vaya que que eso pues me genere me regenere vida que eso es algo que la verdad es que va muy bien sobre todo para este para este héroe porque ya veis que me están jarraseando mucho pero gracias a a ese a ese a esa regeneración de vida no prácticamente no sufro no no tengo TP podríamos intentar matar a alguien No tiene Blade Fury No tiene todavía Battle Fury Por lo tanto no es Está pegando conmigo Cuando lo que debería estar haciendo es farmear Anti-Mage Lo que hace es Es farmear Y este hombre no está farmeando nada No eres poderoso Sí, me puedes quitar vida con la ultimate Pero no te puedes pegar conmigo así ¿No ves que te reviento? La Crystal Maiden Decía que se iba a FK Bueno, pues nada Seguimos No tengo nada de manada Me la ha quemado absolutamente todo Qué perro Qué perro Qué perro No puedo meter mi duelo Venga Bien Pues estamos farmeando bien Tenemos 107 Cripsia Hemos tenido prácticamente la línea Free Farm Prácticamente toda la línea Estamos farmeando muy bien Así que bueno Vamos a darle No tengo más nadie Mira, farmeo hasta Hasta mis propios minions En la torre, loco No queda café Vaya por Dios Corre, corre No, ya Ahí no voy a entrar Hay mucha gente ahí Tío Hay cuatro personas ahí Y es muy probable que me gana por mí Vale, intentamos meterle el duelo Bueno Bueno, yo he conseguido una kill Mucho, mucho real empezar No puedo hacer nada Bueno, yo he conseguido una kill Hemos dado una kill La anti-mage Pero hemos conseguido una kill ¿Qué tal si me ayudáis, señores? Había estado bien Intentar Pero es que no tenía maná para todo, creo Ahora Luego revisaré la grabación Pero creo que no tenía No tenía maná para todo No tiene nada Este anti-mage Es que lo podéis matar easy Sí, tío Bueno, pues nada Ya se los han cargado Nada hemos podido hacer No, tío No, tío Pero tendrías que haberle metido la ulti antes Tío, antes No, pues nada Tiramos esto Sus carry no tienen nada Le estamos horneando Bastante fuerte Encima Vamos a arrancar un poquito más No, no Yo me voy de aquí Pero a la velocidad del rayo Ay, perdés Uff Esto no ha sido muy bueno Se ven Es un problema Para nosotros Yo es que no estoy consiguiendo kills Es un problema Pero no es que cuando meto el Cuando meto el El ultimate Nadie me sigue, tío Soy el único que está ahí Solo Entonces pues es muy difícil Es muy difícil Ganar un duelo En early game A no ser que el pago Esté muy débil Y cuando está muy débil O bien Tienen cuatro personas allí O bien Me matan, tío Y no puedo hacer nada más Voy a coger tres manguitos Voy a cambiarlos por la chita Vamos a ir a por el medio Y vamos a intentar ir a por ese anti-mage Si puedes Vamos a ir a por la cristal Mayra, ¿no? No tiene nada de invisibilidad O no debería tenerlo Uh, mira anti-mage ¿Estás bien, eh? Madre mía Me has metido todo, tío Es lo que decía Mi equipo no sigue conmigo, tío Y eso es una mierda Se va por 55 segundos La ulti de negro es una pasada, tío Te vas a morir, loco Vigila Bueno, bien Sí, hombre Me está tocando las huevas, eh Bueno Bueno, pues pinta una partida bastante bien No debemos retrasarla mucho Porque si no, sí que nos Nos van a ganar Porque es una partida que en late game Muy probablemente Sven nos parta la cara Y anti-mage Si lo dejamos farmear free Pues está en la jungla También nos parta la cara Entonces, pues bueno Que lo sepáis simplemente ¿Me dejáis duelarla? ¿O tampoco? ¿O tampoco? ¿Hasta la mato o no la mato? Sí Sí, sí, sí que la mato Sí Bien Pues ya tenemos nuestros primeros Nuestros primeros 20 de oro Vamos a tirar esto Que es Bueno, pues ya está 30 segunditos de cooldown A llorar la llorería Como dicen mis colegas Venga, vamos a darle aquí Duro Pues en el último parche Este héroe no ha cambiado Prácticamente nada Por decir que no ha cambiado Absolutamente cero Entonces es un héroe Que es muy viable En el sentido de que Lo único que le han hecho es Le han quitado daño al final Y le han añadido daño al medio Es decir, lo han balanceado un poquito Bueno, pues nada Vale, nos quitamos el agro Y vamos el curio de la tienda secreta Ay, no tengo TPs Pues F Venga ¿Dónde vas tú? Venga 40 dañidos Easy game Easy life Yo, mientras no tenga duelo Voy a mantenerme Si puedo En un lateral Siempre que pueda Porque sin el duelo A ver Pego mucho y hago daño Pero Venga Venga Casa 14 segundos Tenemos duelo Bueno Bien Pues ya está Pues easy game 156 Crips Ya, tío No hay nadie que la necesita Ahora voy a bajar Bueno, yo voy a rotar para matar a Gigantimage porque Gigantimage es una buena guild Pero bueno, Gigantimage ya tiene el juego prácticamente sentenciado Pero por el simple hecho de que no ha farmeado nada, tío Ha estado toda la puñetera línea que hemos estado en la parte del top lane Ha estado todo el juego esperando No sé que esperaba Pero bueno, ha estado todo el juego esperando ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Uh, mira Patas de araña Velocidad de movimiento Vamos a por ello Vamos a por ello Velocidad de ataque Para tener más probabilidades de De making odds Y ya está Uy, está Sven aquí Yo tengo en 27 segundos Tengo la ult Cuando tenga la ultimate Le entraremos a Sven Sven es peligroso porque Si te activa la ult Puede hacerte un destrozo muy grande Entonces Siempre que podamos evitarlo Lo evitaremos Luchar con él Tres, dos Uno Y te voy a matar Bueno, pues easy duelo Easy life Tiene daño Bien Bastante bien Bueno, pues ellos están luchando Vale, está aquí Este capo ya, sí 20 segundos Tengo el de meditar Venga Vale, pues Pues ya está A mí no me hacen daño prácticamente No me has querido que voy Voy bastante farmeado Vamos a ponernos un poquito de vida Y ya está, mi juego es ahora mismo ese Entrar, duelar Si se muere, fantástico Si no se muere, pues bueno Tampoco pasa nada 2.000 pavos Hay que comprar alguna cosita Ahora la barra, la barra, es buen ítem Aparte me da Lola uivackeado, alel No necesito manada, tío Ah, mira, si tengo Venga, pues ya vamos aquí Estamos seguros, tío Pues ya está Easy duel Anti-mage es un héroe que es muy difícil de llevar Si no sabes llevarlo muy bien Es que te onean prácticamente toda la partida Bueno, pues bien Me quedan 30 segundos para la ultimate Vamos a bajar la estructura A ver si entra Willis Doctor y yo Ah, sí, easy 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 Un ultimate, ¿eh? Podríamos intentar ultiar a alguien Maiden Venga, te vas a casita Y, pues sí, sí Hemos luchado muy bien Hemos hecho que ese anti-mage no tenga Absolutamente nada en late game Y eso, pues bueno Da muchísimo movimiento Bueno, en fin Anti-mage se ha vuelto a morir otra vez Así que vean 180 de daño Le hemos dado un poquito de daño ¿Verdad? Podríamos ir a ganar, ¿eh? Bueno, pues ha sido un juego bastante divertido, la verdad Y bastante rápido 32 minutos Ha sido un juego Easy peasy Lemon squeezy Pues nada Vamos a ganar ya Easy Easy A lo mejor es ir a por la estructura Y hasta dejar los aliados que se peguen si quieren Pero no es necesario pegarlos nosotros Bueno chicos, pues nada Ya sabéis Los jueves Es decir, hoy Este mismo día de hoy Que estoy grabando esto Voy a estar en streaming esta tarde Así que, bueno Si os queréis pasar Pues ya sabéis Donde estoy En el Twitch Dejo el enlace en la descripción Y nada, chavales Un besito muy fuerte Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós